Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia diálogos con la historia un espacio dedicado a nuestros orígenes encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia muy buenos días estimados amigos del grupo radioisterio mayrán hoy es sábado 14 de septiembre del mes de la patria ya estamos a dos días del día de la independencia y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivirnos a través de esta pasión la imaginación y la creatividad de los griegos antiguos fue además de enorme inagotable así nacieron seres que realizaron lo mismo enseñanzas morales actos heroicos que buscaban explicar fenómenos naturales aquellos entes terroríficos llegaron también a representar conceptos abstractos y explicaban los comportamientos sociales mitología grecolatina cuarta parte los monstruos y los héroes mitológicos ese es nuestro sexto programa de la serie religiones y recuerden distinguidas damas y caballeros amantes de la historia que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece eleva nuestra calidad humana por ello les invitamos que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella los anfitriones de este diálogo amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirlo ignacio alfonso salcio dávila licenciado en derecho maestro en derechos humanos dedicado al libre ejercicio de la abogacía qué tal doctor cómo está muy buen día carlos muy buenos días y qué tal buen día al auditorio hoy es un día muy especial porque hace 211 años se dio lectura al primer documento que declaraba la independencia nacional los sentimientos de la nación que fue el día 14 de septiembre de 1813 carlos humberto huerto choa licenciado y maestro en derecho catedrático universitario y abogado consultor con acentuación amparo muy buenos días doctor luis alberto nacho radio escuchas y ya que habla ignacio de femeridis el día de ayer pues fue también el el 177 aniversario de la epopeya de chapultepec con los niños héroes que mencionamos a seis pero ya sabemos que también ahí andaba miguel miramón y porfirio díaz y por cierto mañana será también el cumpleaños este 194 de del originario de de ahí de de oaxaca verdad entonces aquí estamos este inspirándonos en en estos en estos programas que recordemos que es la saga historia de las religiones gracias y bueno yo soy luis alberto vázquez álvarez y me da mucho gusto estar con ustedes vamos a tener como música de fondo música antigua griega y bueno comentábamos en los programas de las semanas anteriores sobre la mitología griega pero hay un personaje especial único que no puede quedar fuera que es hércules en el latino heracles en griego que tiene muchas visiones pero bueno yo yo voy a dejar que carlos nos platique sobre la visión mitológica y luego vamos a ver si podemos dar algunos aspectos de carácter sociológico inclusive en comparación con pueblos mesoamericanos gracias doctor bueno como vimos en en episodios anteriores estimados radioescuchas este heracles nace en tebas precisamente de los amores precisamente de una duda heracles y hércules es el mismo personaje es el mismo personaje nada más que como dijo luis alberto heracles es griego y hércules es latino perfecto hay nada más como gracias por la observación no 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 para saber así es así pasa entonces heracles nace en tebas este de los amoríos de almzena este de la raza de perseo precisamente o sea también descendente de héroes y semidioses y precisamente zeus ya conocemos la historia la platicamos en episodios anteriores precisamente de que era la hermana y esposa celosa tóxica también tienen los psicólogos como decimos y dijimos en el programa anterior este que busca por todos los medios que nos nazca ese ese niño sabemos que ya una vez nacido sus primeras hazañas es que le manda dos víboras serpientes bastante gigantescas y el pequeño que apenas tiene ocho meses no tuvo ningún problema en destrozarlas con sus propias manitas entonces a lo largo de su vida es ese conflicto precisamente entre entre su su vamos a decir madrastra tía porque al final de cuentas sería siendo tía de él porque es hermana de su padre y y es cuando viene precisamente una serie de labores o desafíos que son los famosos 12 trabajos de hércules voy a decir los títulos de todos los que son si por razón de tiempo no podemos verlos todos bueno procuraremos nada más este de analizar los más importantes porque tenemos mucho tema todavía así precisamente es el león de nemea la hidra de lerna la sierva de cernia el jabalí de erimanto los establos de augías las aves del lago de estim falo el toro de creta las yeguas de diomes el cinturón de hipólita y perdón los bueyes de y las manzanas de oro el jardín de este de esperiz hay no puede faltar obviamente la captura de de cerbero también conocido como cancerbero bueno entonces vamos a este tipo de situaciones esta serie de 12 trabajos o 12 tareas como se le conoce al final de cuentas fue una forma de un desafío que le impone el olimpo para vamos a decir hasta con graciarse con era este que fue su pero esos 12 trabajos es decir el cd un día se levantó y dijo voy a hacer todas estas proezas o cuál es la cuál es la causa no no la causa es que esté viendo el olimpo propios esa serie de conflictos así desde que nació en porque nace hércules no nace en el olimpo nace en la tierra entonces éste es cuando los estudiosos de mitología la el carácter de semidios porque semidios porque la mitad genética es de un dios y la otra pues es este un simple mortal humano entonces éste y a la versión de disney pues sabemos que hay otras versiones alguna versión sugiere que es fueron castigos los 12 trabajos de hércules fueron castigos por hechos que hércules había cometido así es porque se supone que hércules derrota a un reino que se llamaba por cómeno y se le concede la mano de megara que era la hija del rey de tebas y con esa con el fruto de esa unión tiene dos hijos resulta que era que estaba muy celosa de quien había sido fruto de una relación adúltera de su marido con una mortal e intenta matarlo enviando algunas serpientes a su cuna y eso provoca en hércules un ataque de ira que hace que termine con la vida de megara y de sus dos hijos él se siente terriblemente culpable y entonces acude al oráculo de delfos y es de esta manera que se le impone en vía de expiación la realización de estas de estas 12 hazañas y por qué hazañas porque cada una de ellas por ejemplo matar al león de nemea no era simplemente matar a un león cualquiera que eso ya sería una proeza por sí mismo sino que el león de nemea tenía se supone una característica que lo lo diferenciaba del resto de las bestias que era que su pelaje era dorado en primer lugar y en segundo lugar que no podía ser penetrado por ningún cuchillo no yo por ningún arma no importa lo afilado que estuviera nada podía traspasar ese pelaje y lo más tremendo había sido criado por era entonces era era una deidad se puede decir pero animal al final de cuentas si era un como nosotros sino nosotros que somos entonces este los designó leo verdad bueno entonces de alguna manera este este estos 12 desafíos este pues son impuestos a a heracles o hércules y dijo bueno pues asumo el reto pero no estaba solo porque también habían así como pasó en la guerra de troya que te cabía bandos de dioses divididos con los había guerra en el olimpio y guerra en la tierra y tener sus alianzas con humanos acá él también tuvo alianza con sus parientes los dioses quizá la única aportación que hizo de la parte de su fuerza fue una masa que de su propia manufactura el arco que le regala apolo la espada que le otorga hermes efesto le le fabricó una armadura de oro que según esto casi impenetrable impenetrable y acá el tremendo poseidón le le otorga unos veloces caballos pero les digo insisto su principal fuerza arma era su fuerza su valor y el ingenio o sea no era más estaba a ser fuerte sino también la genialidad precisamente para delinear las batallas y dicen viene más maña que fuerza la verdad y bajo eso iba justamente carlos por ejemplo a ti como se te ocurre que puedas exterminar a un animal que es que tiene una coraza impenetrable como crees que lo hizo hércules porque creo que parte importante de los mitos y justo creo que nos va a hablar del doctor un poquito de eso es el tratar también de posicionarnos a nosotros como el pináculo de las especies que pueblan la tierra pero por una muy buena razón la que tú acabas de comentar no no somos animales que nos caractericemos por una fuerza por una por una enorme fuerza física a nosotros un simple chimpancé nos doblega en lo físico en una batalla uno a uno lo que nos caracteriza y lo que no se ha hecho dominar el mundo es la razón y entonces hércules se pone a pensar y dice aquí tengo un león que no puedo atravesar con ningún arma pero tengo una gran fuerza y tengo un garrote entonces qué es lo que hizo estudiar al rival obviamente exacto entonces no 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 me sirve nada la espada la armadura nada es para resistir los embates entonces usa su propia fuerza con un garrote un garrote para adormecer y lo estrangula con sus propias manos entonces y lo más tremendo es que dicen este que la propia fuerza del propio con sus propias garras lo destaja precisamente y como una corona pues se queda precisamente con el con con la piel de con un triunfo así y te fijas que bella representación del ser humano dominando a las bestias y utilizándolas a su favor porque eso es justamente lo que ocurre el otro el otro ejemplo de donde se ve precisamente eso es cuando limpia los establos del rey a guías resulta que se supone que eran en un lugar donde vivía una cantidad tremenda de animales y estaban llenos de estiércol y la orden es que lo tiene que limpiar ya pronto y y aquí la enseñanza va a ser muy interesante hércules de aquello solo y pues y que dijo metió un grupo de políticos porque les encanta el estiércol y todo no dice pues cómo le voy a hacer y es ahí donde viene un aspecto muy interesante que nos va a servir ahorita para el análisis sociológico de los trabajos de hércules que es desviar un río hércules desvía un río y hace pasar las aguas de ese río justo sobre los establos y las aguas se llevan toda la suciedad y los establos quedan en un solo día perfectamente entonces él fue el diseñador de agua saludable porque era agua saludable seguramente y entonces este regresa después regresa el río a su cauce normal pero por ejemplo el caso de cómo acaba con la hidra ahí es donde intervengo yo la hidra era un terrible monstruo marino era un monstruo una fusión de dragón tenía nueve cabezas de serpiente y se decía que era inmortal así como el león entonces ahí viene más el ingenio agarra la espada y le da varios tajos pero entre más le cortaba la espada más se multiplicaban las cabezas entonces era cuento ahora sí literalmente de nunca acabar pero entonces este recibe la ayuda de Ilolas hijo de su hermanastro Ificles y le dice mira aquí vamos a hacerla de esta manera este prende el fuego al bosque más próximo crea unas antorchas vas cortando cabezas y vas cauterizando entonces con eso queda la cabeza principal y que es lo que hace agarra una roca de una montaña y la aplasta y ahí la deja enterrada y ahí queda de por vida pero como otro triunfo así como lo que pasó con Lasgar con la piel del león le extrae este la 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 el veneno no sé si era sangre salir la sangre y con eso impregna sus flechas sus flechas del arco para que todas sean mortales eso es una prospectiva y planación estratégica de la batalla bien otra de las de los trabajos era capturar a la sierva de serinea y consagrada a la diosa de Artemisa la sierva de serinea era un animal que corría tan rápido que era capaz de superar hasta las flechas del mismísimo Hércules él la persigue sin descanso durante un año entero que aquí también nosotros lo que podemos ver es persistencia y Artemisa se impresiona y hace que le permita llevarse al animal bajo la promesa de devolverlo aquí los dioses recompensan no nada más la fuerza no nada más el ingenio otro atributo fundamental la persistencia persistencia y perseverancia diríamos bueno ahora vamos a hablar de este animalito que ha sido ícono también en el zodiaco a los que son una bola de testarudos que es precisamente Tauro verdad entonces es el toro de Creta una pausa y continuamos una pequeña pausa por supuesto el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM regresamos a diálogos con la historia estamos platicando en nuestro cuarto programa de la mitología griega sexto de la serie religiones sobre los monstruos y los héroes de la mitología grecolatina con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerto Ochoa y precisamente Carlos ibas a platicar de otro de los trabajos de Hércules si es el toro de Creta no confundir con el minotauro que eso es una leyenda que secuencia aparte si el toro de Creta fue un regalo precisamente de Poseidón ese Poseidón como era dadivoso la verdad al rey Minos que era un toro fuerte hermoso tan hermoso que el propio rey Minos se niega a sacrificarlo pero el problema es que ese toro precisamente por lo vasto por lo fornido era muy conflictivo y causaba muchos desastres desde muertes y muchas cosas entonces se le encarga el trabajo a Hércules precisamente de de atraparlo lo doma en que con que de que faena se valió pues lo desconocemos pero lo doma este y lo lleva lo carga en hombros y lo llevó a Euristeo quien después lo deja libre de nuevo permitiéndole de ese modo devastar el territorio de Maratón en el en el Ática donde más tarde lo captura Teseo pero bueno quien los entiende la verdad o sea lo capturas lo liberas este y al final de cuentas pero al final de cuentas cumplió con lo que era esa tarea esa labor creo que ahí estás dando precisamente en el clavo del tema que ahí vamos a comentar según algunos sociólogos todos los trabajos de Hércules o de Heracles son una representación de la actividad del pueblo griego que al habitar en la famosa península balcánica este era un lugar muy inhóspito para los seres humanos estaba llena de montañas de heladeras de precipicios muy difícil y había que prepararla había que cultivarla me recordaba decía yo a los mexicas que cuando llegan al lago de Texcoco a la región de lo que es el valle de la náhuac ya estaba poblado por una serie de tribus y no los dejaban y entonces les dan un territorio inhóspito lleno de alimañas lleno de mil problemas y los mexicas tienen que limpiar ese lugar y ahí van a crear la gran Tenochtitlán pues bien según los sociólogos Hércules es el pueblo griego y cada uno de los doce famosos trabajos de Hércules no son sino precisamente la actividad que realizaron los griegos para hacer habitable la península de los Balcanes donde ellos crearon su fabulosa civilización que hoy nos sigue llenando de conocimientos así es es una representación a través del relato del dominio del entorno ¿por qué? pues porque vence bestias y también creo que tiene este componente en el sentido de que la acción en sí misma no persigue el resultado sino que persigue que el ser humano cumpla con el deber como bien comentaba ahorita Carlos oye pero si al final en algunas cuestiones por ejemplo simplemente le permitieron capturar al animal y lo tuvo que devolver y sí pero cumplió con el deber que es lo que los dioses recompensan y lo mismo pasa con Cerbero Cerbero el cancerbero de ahí del inframundo a él le dice está bien porque llega Hércules y genera un terror con el propio Caronte con Medusa con fantasmas que se quedan petrificos y está bien pero para que sea parejo el duelo no vas a utilizar ninguna de las armas que traes contigo o sea ni el arco ni la masa ni la espada se queda nada más con la armadura con la piel de león logra someterle unas luchitas ahora sí como queda bien dicho si lo quiere corromanas se lo lleva al rey que precisamente así debería ser la tauromaquia yo así sí lo vería así sí también debería ser pero acuérdate que hay otros tipos de culturas el punto aquí mi estimado Ignacio Alfonso es que cuando lo lleva al rey el rey se asusta Euritrón entonces dice no sabes que pues mejor lo vuelvo a amarrar y lo regreso a su lugar yo cumplí con mi labor de hecho es de los últimos trabajos pero yo también quiero hablar sobre otro increíble porque también desafía a las mujeres vamos a hablar ah no no que valiente que barro no no hice mis respetos sí sobre todo desafiar a las señoras al cielo la señora Huerta está difícil la verdad Tauro y Escorpión bueno Tauro y Escorpión apenas hechos estamos hechos el uno para el otro bien el punto es que Hipólita era la reina de un grupo de mujeres conocidas como las Amazonas inspiradas en Artemis Saudiana cazadoras nada más que ellas aparte de montar ahí la palabra es como una amazona es que aparte que dominaban los caballos se cercenaban un pecho para tener mejor ángulo en la arquería entonces ahí el punto el desafío ahí si quiere decir era un matriarcado en el país de Temisira cerca del mar Euseno este y le renden culto pues obviamente a Artemisa ya eres entonces aquí el punto es de que de que cuando llega este Hércules este primero que nada la metiche de Héralo lo metiendo la 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 cuchara le dice este a Hipólita no sabes que no pon este no le hagas mucho caso a a Hércules pone una serie de 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 trabas pero al final de cuentas este él logra hacerse precisamente de ese de ese de ese cinturón este de precisamente de esta de esta reina entonces les digo al final de cuentas él cumplió todo a cabal a todos con con que medios con los que tuvo a su alcance ¿verdad? entonces pero no son más que reflejo como dijo acá el doctor Luis Alberto Vázquez Álvarez de trabajos que cotidianamente hacemos nosotros en maratones en triatlones o hasta con la misma misma vida ¿ve? entonces ahí le ahí le dejamos porque creo que todavía tenemos un tema bastante interesante y bueno mencionábamos de héroes hemos hablado ya de de Hércules posiblemente alcancemos a hablar a lo mejor de Teseo Perseo pero también hablábamos de monstruos o de seres que tenían características sobrehumanas y que la la el ingenio de los griegos los convirtió en seres especiales si justamente Hércules es el ejemplo del deber es el ejemplo de lo que ocurre cuando una persona cumple con los mandamientos de la naturaleza como nos dijera Marco Aurelio actuar conforme con la naturaleza ese es Hércules hace lo que los dioses le manden y lo que es conforme a su naturaleza porque para eso nació ¿qué pasa cuando no? pues entonces los castigos y todos estos seres creados por la imaginación de los griegos que sirvieron a modo de disuasión mediante el relato tienen como finalidad una represión a través de la disuasión uno de esos seres un conjunto de seres son las furias que también se les conocía como erinias que eran criaturas según los mitos que aplicaban el castigo a los culpables de las malas acciones vamos a suponer que Hércules no hubiera cumplido con los deberes que le fueron impuestos pues quizá los dioses hubieran mandado a las furias a castigarlo los crímenes que despertaban la ira de las furias eran los que se cometían contra la propia familia y volvemos recordarán que en el programa anterior hablamos sobre la importancia que la mitología da a la palabra dada y la gravedad del incumplimiento de la palabra dada pues de los de los crímenes que más despertaban la ira era el incumplimiento a los juramentos las furias también eran responsables de llevar a cabo las maldiciones y los castigos que imponían podían ser enfermedades y también locura a partir del siglo quinto antes de la era común a veces se habla de ellas con un título eufemístico no porque hubieran perdido su característica de representaciones de la venganza sino como una especie de muestra del sentido del humor les decían las benévolas es decir eran las que las que llevaban adelante todas las venganzas de las malas acciones y de alguna manera las les dieron este mote de eufemismo ellas se remontan en cuanto al mito a la época prehistórica la palabra erinis es una palabra que proviene de lenguajes muy muy antiguos y durante mucho tiempo se le identificó con deméter hace poquito recuerdan que estuvimos hablando de deméter que es precisamente la diosa de la agricultura y que es parte de este mito bellísimo de las estaciones por lo que ocurre con su hija pues bien están relacionadas también con ellas y con podnia que era la diosa ancestral en beocia la primera mención de las furias en la literatura pues de donde más que es lo que hemos venido comentando en los programas es Iodo y Homero en Teogonía el Iodo describe el nacimiento de las furias pero no dice cuántas son cuando recuerdan que Urano fue castrado y ya habíamos platicado de cómo nace Afrodita en el océano bueno pues se supone que surgen las furias de la sangre de Urano que cae sobre la tierra y entonces serían hijas del cielo y de la tierra inmediatamente de allí surge conexión con disputas familiares porque Urano fue atacado por quién por Cronos por su propio hijo entonces también una constelación familiar manchito exacto entonces por eso es que también están desde su origen mitológico muy relacionadas con una mayor atención o una una mayor reacción un mayor reproche a las disputas familiares en Liliada de Homero pueden llegar a impedir que las personas utilicen la razón un ejemplo de eso se supone que las furias influyeron en Agamenón al robar el premio de Aquiles y hacerlo que se retirara de la guerra de Troya así es entonces se supone que esa decisión irracional que provocó que Aquiles no interviniera y que con ello el conflicto se prolongara muchísimo más tiempo que de hecho precisamente de allí surge el relato humérico de la furia de Aquiles pues es porque fue influenciado por estos o sea Troya se puede haber resuelto en 15 minutos si no hubieran intervenido las furias es decir todo está todo está y ahí la palabra furia porque cuando tú es fúrico o eufórico es que estás fuera de tus cabales no prueba ni la razón ni el criterio ni la sana crítica así es una fuente a la que yo recurro mucho es una enciclopedia que se llama enciclopedia de la historia del mundo está en internet la recomiendo la recomiendo muchísimo y no suelen usar estas palabras pero aquí dice que la persona que está influenciada por las furias suele realizar acciones extrañas o estúpidas así tal cual bueno recordamos en la misma iliada a Jax quien a la muerte de Aquiles sentía que él tenía derecho a ser el jefe del ejército el segundo después de Agamenón lugar que le dan a Ulises si Odiseo y entonces a Jax se enfurece y trata de acabar con los principales líderes griegos y entonces las furias se apoderan de él así dice Homero y mata a unos corderos creyendo que estaba matando a los principales líderes y cuando se da cuenta cuando las furias lo abandonan y él se da cuenta descubre el grave error cometido termina suicidándose dejándose caer sobre su propia espada y bueno creo que todavía hoy lo que decíamos hace un momento lo que vienen a ser aquellas creencias griegas siguen siendo elementos fundamentales de la psicología moderna así es doctor también y esta es una palabra que subsiste los sátiros los sátiros son otra creación de la mitología griega que eran seguidores del dios del vino de Dioniso y a ellos usualmente se les relaciona con un comportamiento patológico demasiado inclinado a las cuestiones venales demasiado desenfrenado aquí cuido mucho el lenguaje por el horario y por el público seguro hay niños que nos escuchan que sería magnífico que nos escuchen muchos niños porque la mitología nos deja muchísimas enseñanzas y estos seres tienen una apariencia de hombres con cola y orejas de caballo y más adelante también la iconografía los representa como hombres con patas de cabra se supone que eran criaturas peludas revoltosas que vivían de modo salvaje en los bosques parecidos a los faunos más o menos pues es que son las palabras por eso la combinación de griego y latín convierte a los mismos de ahí cuando le dicen ay eres un sátiro porque porque te gustan acá mucho más menores que tú o sea pero asociando precisamente a ese fenómeno mitológico así por esas inclinaciones si fíjense lo que preguntaste el faunos no sé si pues bueno lo que pasa es que es así como las furias son la representación de lo que hace uno bajo la emoción violenta hablando en términos del código penal pues los sátiros es lo que hace uno cuando se deja llevar por cuestiones exclusivamente venales sino por la razón es la manifestación o representación de la proclividad de Carcevar por los impulsos animales excelente vamos a hacer una breve pausa y continuamos practicando ahorita de más monstruos mitológicos el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM regresamos a diálogos con la historia hoy nuestro programa de la mitología grecolatina el cuarto de la serie de esta área los temas vienen a ser héroes y monstruos mitológicos Carlos Humberto Huerto Ochoa Ignacio Alfonso Salcido Dávila ambos dialogantes de este programa Carlos querías hablarnos de pues iba a hablar un poquitito de las de las ninfas pero no 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 ya no es suficientemente tiempo así nada más brevemente porque dentro de esas ninfas también hay una clasificación que entran las nereidas y las sirenas eran mujeres también muy bellas que no tienen edad este y y como quien dice una categoría de definidad inferior no al nivel ni de era ni de atenea ni de artemisa ni de afrodita pero si vamos a decir había una vamos a decir como que una jerarquía un escalafón entonces y tienen así mismo cierto tipo de de atributos también humanos este rendían culto a través siempre se ocultó más bien su look su look localización geográfica eran fuentes ríos grutas árboles montañas no se extraña pues que eco pues quedó reducida ese grado de de ninfa entonces y tienen poderes saludables beneficiosos entonces y y y tienen y tienen un cierto tipo de clasificaciones por ejemplo estaban este las oceánides por ser hijas del océano precisamente se habla de una y mil clasificaciones así de estas de esta nifa había ninfas de agua que estaban los ríos los arroyos y y otras que inclusive hasta habitaban el inframundo pero quiero hablar en particularmente hablando de ese inframundo pero acuático precisamente que es donde están precisamente las sirenas y las nereidas nereidas eran hijas precisamente de de nereo nereo otro personaje así también muy este muy importante y de nereo y doris este cuyos nombres se conceden son las divinidades del mar según ese yodo pues dice que eran casi 50 entonces eran incontables o sea clasificarlas y demás y a veces se les confunde un poco con las sirenas aquí hay que hacer un punto así bueno hay varias versiones pero la más la más este más este icónica aceptable es que eran muy bellas con cabellos recogidos y que tenían eran transportadas por delfines y algunas de ellas hasta tenían este cola de de pescado vamos a decir y tan es así que eran tan hermosas que hasta hay un danzón mexicano que honra su nombre verdad este y y y y otras que tenían un tridente como el de poseidón se hablaba que eran muy bellas que hacían sucumbir a los marinos eso es lo que es las nereidas las sirenas también eran este otro tipo de ninfas pero se asociaba inclusive se les confunde pero se hablaba un poco más de que también que eran gente que eran mujeres que volaban que volaban se hablaba que estaban alados también hay personas tanto aladas así y que también atraían un canto por eso cuando no me acuerdo si era Perseo o Odiseo que van en barco Odiseo Odiseo dicen pónganme ser en los oídos porque es el canto de sirenas este que te envuelve enloquecian te enloquecian y muchos barcos se despeñaban o bueno más bien caían entre los arrecifes otros dicen que las propias sirenas se transformaban y los devoraban ahora si devora hombres este entonces era no caer en la tentación digo vuelve a ser lo mismo es casi como el tema de los sátiros creo que aquí el mensaje que subyace es cuando se dejaban llevar por las cuestiones venales porque pues porque las pintan como unas mujeres bellísimas pero que las desviaban del curso natural de sus obligaciones y terminaban estrellados aquí viene la explicación en el libro los mejores pasajes de la mitología griega no está veo tan desacertado las sirenas son hijas del río Aqueleo Akelo y de la ninfa Calíope entonces sus nombres así era Partépone Leococia Liges entre otros Agleofenia Tecipia Pisonea vivían en las costas alejadas y tenían cantos veleidosos y Ginio cuenta que Demeter las transformó las transformó en aves de ahí y quedó este porque quedó una Persephone cuando fue raptada por Hades entonces les digo es parte de esa magia eran mujeres muy muy bellas este y y también pues inclusive hasta la fecha hay documentales que al parecer por ahí me escondías precisamente por el Caribe y por y una parte del Atlántico han encontrado rastros al parecer de de sonidos de ecos precisamente de estirenas allá será cuestión si se si las encontramos o no pero es parte de esta gran magia como todo se relaciona porque también parte del mito dice que esa apariencia que ellas que ellas tenían fue como consecuencia de no haber protegido a Persephone porque eran las ninfas que la acompañaban cuando fue raptada por Hades entonces volvemos a cerrar el círculo siempre el castigo y la maldición así es así es y ahora vamos a hablar de otro ser mitológico yo creo que de los más famosos y también vamos a hablar del mensaje que lleva que tiene mucho que ver de nuevo con incumplir con lo que se prometió vamos a hablar del Minotauro que todos lo conocemos sabemos que es una una criatura que se representa con un cuerpo de hombre y con cabeza y con rabo de toro y él es fruto de la unión de la reina cretense Pacifae con un con un toro de nuevo también esta reina procrea con el toro pero para castigar al marido de ella es decir sobre ella que hay una maldición debido a que el marido que era el rey de Minos no cumple con un tributo que le prometió a Poseidón y Poseidón digamos en términos así sencillos lanza una maldición a Pacifae para que vámonos un poquito más atrás este rey de Minos decía que era muy poderoso y que podía pedir a los dioses lo que él quisiera y lo cumplían los dioses lo que pasa es que hasta ese momento él tenía un buen vínculo con con estos seres divinos y cada vez que pedía algo él devolvía a cambio el tributo correspondiente resulta que lo retan y le dicen a ver si es verdad que tú puedes pedir lo que tú quieras y a ver si es cierto que los dioses te lo dan el reto era pedir un toro maravilloso y él se lo pide nada más y nada menos que a Poseidón que sabemos que también tenía un temperamento no muy amistoso pero basado en la buena relación que tenía con el rey de Minos pide un toro y Poseidón le da el toro más magnífico que se hubiera visto jamás la condición es que cuando él pide el toro el rey de Minos dice en cuanto tú me lo des yo te voy a pagar tributo regresándotelo no cumple él se queda con ese toro y le da a Poseidón otro animal en pago de tributo Poseidón obviamente con ese temperamento exacto toma represalias no se queda de brazos cruzados pero no toma represalias directamente con el infractor como bien comentabas es muy bien sabido esto de las penas trascendentales pero también eso se parece mucho a la vida ¿por qué? porque vamos a suponer un padre que es proveedor y cabeza de familia y toma malas decisiones se lleva a la familia con él entonces la verdad es que jurídicamente no podríamos las penas trascendentales pero en la sociedad las consecuencias de una persona negativas por malas decisiones muchas veces pueden tener más involucrados que ni la deben ni la temen y así le pasó a la pobre de Pasifahento ¿por qué? porque la consecuencia de este incumplimiento fue que los dioses algunos dicen que Poseidón otros dicen que fue Venus provocan en su esposa un sentimiento de deseo inmenso hacia ese animal ¿un acto de Zofilia? estamos hablando más de mitología pero sí pero sí Zofílico entonces provoca un deseo inmenso por tener un encuentro con ese animal y se hace ayudar ella para para poder cumplir ese deseo de dos personajes que también conocemos que son Dédalo e Ícaro y les platica que tiene esa necesidad y Dédalo e Ícaro construyen una vaca de madera forrada con piel de bovino para que la reina pudiera cumplir esa idea que tenía y de esa unión nace el Minotauro que el Minotauro tiene otro nombre él se llama Asterión ese es el nombre que digamos su nombre de pila cuando el rey vio al a este niño toro descubrió abominación vamos a llamarlo así descubrió pues es un ser es un ser de la naturaleza entonces vamos a llamarlo niño toro o mini Minotauro entonces lo ve descubre lo que ha hecho su esposa y como castigo no no castiga propiamente a su esposa sino que encierra a Dédalo y a Ícaro en un calabozo por ser cómplices y deja libre a Pacifae ella cuida al toro ella lo amamanta mientras pudo pero resulta que mientras empieza a crecer este toro como ni era hombre ni era bestia pues no sabían cómo alimentarlo y empieza a tener comportamientos incluso empezar a comerse personas entonces ¿qué es lo que ocurre? el rey recurre a un oráculo y le ordena a Dédalo que construya lo que ya todos conocemos el gran laberinto de Minos para albergar al hijo de su esposa Asterión o ya conocido como Minotauro durante la construcción del laberinto el hijo humano porque también con Pacifae tenía un otro hijo Androgeo había muerto y algunas fuentes dicen que provocaron su muerte los atenienses porque estaban celosos de su destreza en los juegos panatenaicos que son también están relacionados con los juegos sísmicos y con los juegos olímpicos otra versión del mito afirma que Egeo se enojó ante las victorias de Androgeo y lo envió para matar al toro de maratón pero el toro lo mató a él e indirectamente entonces su muerte habría sido causada por los atenienses el laberinto se supone que era inexpugnable que una vez que alguien entrara allí no podría encontrar jamás la salida y la manera en la que alimentaban al toro era que cada tres veces por año metían allí personas que eran seleccionadas dos o tres para que las devorara o sea se extraigaban y en lugar de encontrar las salidas se encontraba el minotauro y él encontraba su comida así es así es y entonces finalmente la muerte del minotauro se da a manos de Teseo que era hijo del rey Egeo él se ofrece como voluntario para ser parte de la remesa de jóvenes que iban a ser dados en alimento Ariadna hija del rey de Minos media hermana del minotauro se enamora de Teseo y le ayuda le da una un carrete de hilo de un ovillo de lana para que pudiera guiarse y encontrar el camino de salida resulta que Teseo pues le dice a Ariadna muchas gracias porque si va con ese hilo encuentra el minotauro termina con él y de regreso la deja resulta que él no estaba enamorado de Ariadna Ariadna sí estaba enamorado de él y al final ella tuvo un cierto cargo de conciencia ¿por qué? porque ayudó a una persona a terminar con su medio hermano pues hasta aquí así termina la historia del minotauro hay un detalle más cuando Teseo Teseo no tenía por qué ir a atacar al minotauro sino que pues como hijo del rey de Atenas sencillamente quiere ir para cumplir lo que podríamos decir una decisión democrática el hijo del rey va igual que todos los plebeyos y el rey pues primero no quería finalmente tiene que acceder la nave que salía de Atenas con destino a Minos llevaba unas velas negras que significaban dolor la muerte cuando el rey le sale le dice a su hijo te voy a dar las unas velas blancas si logras triunfar cuando vengas de regreso de allá de Creta cambia las velas negras por las velas blancas que significan que si ganaste con todo el problema del psicológico y demás cuando ya viene de regreso después de matar al minotauro se le olvida que su padre le había pedido que cambiara las velas y deja las velas negras originales y ya cuando se va acercando a Atenas el rey parado en las murallas ve el barco y ve las velas negras y cree que su hijo murió y se arroja de las murallas hacia el mar y fallece aquí nos demuestra una vez más también el concepto de que ya había sido dicho que Teseo iba a ser la causa de la muerte de su padre claro y aparte que bonito ejemplo para ponerle el ejemplo al pueblo él se va y se enfrenta al minotauro acá los políticos no van al seguro social pero bueno pues se nos acabó el tiempo ya tendremos oportunidad de platicar más Carlos muchas gracias gracias doctor gracias Nacho Nacho gracias doctor gracias Carlos y gracias al auditorio gracias muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes estimadas amigas amigos los esperamos el próximo sábado 21 de septiembre muchas gracias muy buenos días muy feliz fin de semana la charla concluye por esta semana pero nuestra raíz es extensa por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia ya la busco otros más 2 2 3 2 2 3 Gracias.